¡Sexy Canela! Hola, ¿qué tal? Nosotras somos... ¡Sexy Canela! ¡Que está bien buena! Y saludamos especialmente a Edmar Pavón en... ¡Pavón Records! Audiovisuales. Y los invitamos a que disfruten de nuestros videos en su canal. Ya no me llames más, ya no me llames más, ya no me llames más. Ya no me llames más, ya no me llames más, ya no me llames más, ya no me llames más. En todas partes, nadie me da la razón, pienso que tú te has ido de mi alma y mi corazón.